¡Ja, ja! ¡Pero qué bien se me da esto, eh! ¡Ja, genial! El soldado de invierno. Para tener esas manazas se te da fatal arrear por razón. No eres rival para mí. Llevo entrenándome para esto toda mi vida. Y yo lo he entrenado en mi vida y aquí me tienes delante de ti. Tiene que ser muy vergonzoso. ¡Ah!